En junio celebramos a papá. No te quedes sin aprovechar nuestras super promociones. Por la compra de un dúo de cualquiera de nuestros productos, llévate un Bionaturifactor para mantener tu organismo inmunizado. Haz tu pedido ahora a través de nuestro WhatsApp 777-29-061 o en nuestro teléfono 2252-5829. Estamos ubicados en la calle principal Altamira, Contigua Seca. Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes, en Buenos Días, Nicaragua, después de esa pausa comercial. Y ahora tenemos a nuestros amigos de NaturLíder. Con ellos vamos a platicar acerca de los consejos naturales para poder cuidar la próstata. Ponga usted, caballero, mucha atención, porque sé que esto se vuelve, hay veces, un conflicto de decisiones, del porqué, que sobre todo, pues muchas veces hasta existen bastantes mitos acerca del cuido de la próstata. Qué mejor que con expertos de la materia y de forma natural, pues sepamos cuidarla. Mi estimado doctor Javier Cantarero, coordinador médico de NaturLíder, que nos acompaña y más adelante se va a unir a la entrevista, mi estimada Inamala Diaga, que es representante de las marcas de NaturLíder, para que nos comenten un poquito acerca de los productos. Pero ahorita hablemos, doctor, consejos naturales para cuidar la próstata. Que esto es algo que, así como a las señoras, a los 50 años, 55, empiezan un proceso natural. Los hombres, a partir de cierta edad, tienen que comenzar a cuidarse y el darle un monitoreo, no cuidarse, porque eso tiene que ser siempre, pero si no, a dar un monitoreo constante de que todo esté bien en su cuerpo. Pero específicamente con la próstata, y hay un límite a lo que en los 40 años se convierte en un conflicto. Por favor, doctor, buenos días. Buenos días. Siempre es un placer estar aquí en compañía de nuestros amigos televidentes hablando de temas muy interesantes, que tal vez nosotros a simple vista no nos genera la debida preocupación. No es con un tema como la próstata que, como varones, podemos pensar, ah, eso me toca hasta los 40 años. Ya está pensando en la próstata, he escuchado algunas conversaciones, ah, me faltan 3 años, me faltan 4 años para los 40. Sin embargo, como vos mencionas, es algo que nosotros debemos de empezar a darle su importancia, su cuido, desde mucho antes. Porque cuando nosotros escuchamos hablar de la palabra próstata, lo primero que se nos viene a la cabeza es cáncer, muchas veces. La famosa inflamación, como es la hipertrofia prostática, que es un trastorno que muchas veces suele anteceder al problema del cáncer, sin embargo, no son los únicos trastornos que nosotros podemos presentar. La prostatitis es un problema que un hombre sexualmente activo perfectamente lo puede presentar. Y ocupa el 25% de las consultas urológicas. Entonces, en varones de mediana edad, o sea, estamos hablando de la década de los 30, de la década de los 30 y los 40 años, y a medida que aumentan lo que son las prácticas sexuales, los diversos tipos de prácticas sexuales, es algo que ven aumento. Entonces, nosotros debemos de darle la debida importancia, porque muchas veces la próstata está ahí, es un órgano muy pequeño, mide apenas 4 centímetros de ancho, 3 centímetros de alto y 2 de espesor. Pero es un órgano muy importante para nosotros, ya que produce hasta el 80% del flujo salinal. Doctor, existen muchos mitos acerca de este tema, desde la ropa interior de los caballeros, desde el dormir con los pies tapados o no tapados. Usted acaba de decir también las relaciones sexuales. Obviamente, aquí influyen otro tipo de circunstancias, que siempre influyen en toda enfermedad que se puede dar, como son el abuso del tabaco, el alcoholismo, obesidad, diferentes patologías o diferentes adicciones que pueden provocar. Pero esto es algo normal, o sea, que en su momento nosotros a cierta edad tenemos que estar monitoreando la próstata. Cuidándonos, cuidándonos. Es un proceso que hay que pasar. Obviamente, que esto no es solo, esto debería ser habitual. Es como un vehículo, pues, que a tu carro cada cierto kilómetro tenés que revisarlo. De igual manera, tu cuerpo a cierto tiempo comenzará a hacerle una mayor revisión. Pero lo mejor sería llevar con una excelente calidad de vida para no tener que sufrir consecuencias. En el caso de la próstata, usted decía que esto puede ser desde los 30 en adelante, o sea, no necesariamente desde los 40. ¿Cuáles son los primeros síntomas que los hombres pueden comenzar a sentir? Que ya existe un cambio en la próstata. Mira, hablando de los mitos, los nicaragüenses somos especialistas en creer mitos y dejar a un lado lo que son los aspectos científicos. Como vos decís, muchas de nosotros pensamos que utilizar ropa ajustada, utilizar ropa bastante acalorada nos puede predisponer a un trastorno. Sí nos puede afectar en el grado de la salud en general de nuestro sistema reproductor. Sin embargo, existen bastantes factores asociados con los trastornos prostáticos, como ya mencionábamos, ¿verdad? Las prácticas sexuales, sobre todo las prácticas anales, que tienen que ver con un factor de riesgo relacionado a una infección bacteriana que va a producir una prostatitis. La prevalencia de la hipertrofia prostática adenina, que es un crecimiento de la próstata que va aumentando a medida que pasan los años, es del 8% desde los 30 años y va aumentando progresivamente hacia los 40. Como vos decías, el crecimiento prostático nosotros no lo podemos evitar ya que se relaciona con los cambios hormonales en el varón a medida de los años. Entonces, los síntomas relacionados con los trastornos prostáticos tienen un factor en común que tiene que ver con los síntomas de compresión. Una glándula prostática que está creciendo de tamaño, entonces va a causar sensaciones de peso, sensaciones de micciones dificultosas o dolorosas. Entonces, es que progresivamente van aumentando. Muchas veces, entonces, una de las preguntas que nosotros les hacemos a los pacientes, ¿usted se levanta en la noche a orinar? Es común a veces levantarse en la noche, sobre todo si tomates bastante agua en la noche, sin embargo, que ya te levantes dos o tres veces en la noche a miccionar y sobre todo que te tardes más de 30, 35 segundos, entonces, y tengas que hacer un empujo para poder miccionar adecuadamente, entonces, ojo, es algo que te debe llamar la atención. ¿Es el tiempo o el empujo? El empujo, sobre todo. Entonces, sobre todo si se relaciona a otros factores, a otros factores, entonces, como por ejemplo la edad, el factor hereditario, la dieta principalmente, y seguimos insistiendo con lo que son las prácticas tóxicas como las bebidas alcohólicas. Hay muchos alimentos que nosotros podemos consumir que nos predisponen a inflamar la próstata, principalmente las carnes rojas con un alto contenido en grasa, lo que son el consumo de alto contenido de carbohidratos, las bebidas alcohólicas y los alimentos que llevan preservantes. Recordemos que todos ellos llevan sustancias que se conocen como oxidantes, que entonces predisponen no solamente al cáncer de próstata, sino también a favorecer la aparición de cáncer en cualquier lado del organismo. Ahí miramos en pantalla, y no sé si nos pueden volver a poner los muchachos, por favor, ahorita, las imágenes de, obviamente, algunos de los síntomas que tiene el hombre, como de estos cambios hormonales que usted decía, de igual manera hablábamos también de estas prácticas sexuales que pueden llegar a provocar cualquier tipo de cambio. Pero todo esto, obviamente, y peor si no se cuida, si no lleva una salud adecuada, si no lleva un hábito correcto, y obviamente esto se puede ver más adelantado en el proceso de la edad. Pero usted en Natural Leader pues tiene un excelente stock de productos que son adecuados de forma natural. Mi estimada Daina Maravillada, pues nos lo va a comentar y por eso la vamos a invitar al set para que también nos comente acerca de esto. Pero, doctor, antes de pasar con él, solo coméntenos de forma rápida. Si uno comienza a hacer medicina preventiva de forma natural, o sea, simple y sencillamente, esto va atrasando. No es que va atrasando una alerta, una alarma, sino que puede ser que usted decía el aumento de la protota sea de forma normal sin causar ningún tipo de, o que tener consecuencias. Así es, como he venido insistiendo, cultura de prevención, cultura de cuido. Nosotros acudimos al médico cuando generalmente ya tenemos el problema establecido y los síntomas ya no los aguantamos. Como usted decía, nosotros no podemos evitar muchas veces el crecimiento de la próstata y no podemos cambiar muchos factores como el factor de la herencia. Sin embargo, el problema como tal es muy difícil que aparezca solamente con un factor. Entonces, debemos evitar aquellos factores que nosotros podemos modificar, como por ejemplo la dieta, como por ejemplo el hecho de no consumir abundante agua durante la noche, que cause un sobrecarga de liquido en la próstata y de esa manera nos predisponga la inflamación. Así es. Regular y ordenar nuestras prácticas sexuales, el uso de preservativo. Entonces, todo eso tiene que ver con el cuido desde muy temprano de la próstata. Como yo decía también, no es necesario esperar los 40 años para que nosotros podamos hacer algo por ella. Sobre todo, mejorar la calidad de vida, mejorar la alimentación, aumentar el consumo de antioxidantes como la vitamina C, frutas como la papaya, la guayaba, la sandía, llevan mucha vitamina A y vitamina C que ayudan a prevenir la inflamación de la próstata. Así es. Y ahí estamos viendo en pantalla mi estimada Eina, por favor, hablarnos del prostaseus, que es el que estamos viendo, ¿verdad? Así es, buenos días. Este es un producto que es adecuado para todas las personas que se quieran cuidar y también puede tratar la próstata. Así es, el prostaseus duro es un tratamiento natural especial para la próstata, es antiinflamatorio, ya mencionaba el doctor los síntomas, si ustedes sienten que tienen estos síntomas, entonces, el prostaseus duro le va a ayudar a desinflamar la próstata. Disminuye la frecuencia de las micciones, ya ustedes lo mencionaban, entonces, este producto le va a ayudar muchísimo, las micciones nocturnas, sobre todo, normaliza el tamaño de la próstata y también muchas veces estos problemas prostáticos hacen que haya difusión eréctil, entonces, incontinencia, incontinencia, entonces, ¿qué pasa? La pareja se ve envuelta en un problema marital, porque, claro, las relaciones sexuales dentro de la pareja pues son importantes, ¿verdad? Entonces, pero eso dice duro, porque mejora la función sexual, es decir, desinflama la próstata y mejora la función sexual. Este producto, como es prostaseus duro, nosotros lo tenemos en este mes de promoción por el día del padre, que por la compra de un dúo de prostaseus duro, te llevas un bionatur. Entonces, imagínense, están proviniendo diferentes enfermedades de la próstata y además está fortaleciendo su sistema inmunológico. Entonces, bien pueden comprar dos prostaseus y le regalamos un bionatur y factor. Uno de los ingredientes principales que tiene prostaseus duro es el sal palmeto y jengibre, la flor de jamaica también. Son plantas, obviamente curativas que están encapsuladas en este frasco de prostaseus duro y también está, bueno, ya habíamos hablado de los otros productos como fogoso. Igual nosotros tenemos un catálogo digital. Si ustedes quieren saber toda la gama de productos que nosotros tenemos, pueden entrar a nuestro Facebook o bien escribirnos por WhatsApp y ahí se les va a mandar el PDF de nuestro catálogo digital o a las farmacias que quisieran adquirir los productos por mayor, también pueden echarse un ojito allá y llamar a nuestra línea telefónica. Y va a ser un combo prostaseo y fogoso. Así es. Y se llega todavía para el sistema que les va a ayudar. Exacto. Oye, están ubicados en un lugar súper céntrico, contigo, hace caída en aquel principal de Altamira y también, como ya decía mi estimada de cualquier farmacia que quiera tener todo el stock de productos que nos ofrece nuestro amigo de NaturLider, pues también pueden hacer un vistazo ahí en las páginas que tienen ellos de forma virtual y usted puede también adquirirlo y ofertarlo a su clientela con los mejores productos naturales que tiene nuestro país que nos ofrece nuestro amigo de NaturLider, ¿verdad? Y tiene promoción siempre todo este mes. Así es, todo el mes de junio estamos en promoción, pueden ir, visitarnos a nuestra farmacia central, a nuestra tienda central de NaturLider y ahí poder ver toda la gama de productos. Llamen al 777-29-061 777-29-061 y ahí los estarán atendiendo. Muchísimas gracias, mi estimada. Es un gusto tenerlos por acá. Mi estimado doctor Javier Cantarello, también muchas gracias. Siempre un gusto y un placer. Un saludo a su mamá que fue el televidente de la heredita Buenos días, de Nicaragua y estar pendiente de su hijo siempre. Muchas gracias, un gusto. Ahí da la invitación que mejor regale para el primer padre una medicina preventiva con nuestro amigo de NaturLider. Ya volvemos con más información. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12.ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Boa Noticias. Este es un mensaje de Boa Noticias y Canal 12. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba canal12.ni, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. города, Nicaragua, www.canal12.com.ni. scared off to that不過 time Where the